En aproximadamente un año, estaremos celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante, y todavía muchos no conocen acerca de qué protestaba Lutero y otros más. En esencia, la protesta tenía que ver con el perdón de pecado a cambio de dinero, pero detrás de todo eso, había múltiples otras creencias que necesitaban ser retadas a la luz de las Escrituras, y una de ellas era la necesidad de tener un sacerdote intermediario entre el hombre y Dios que pudiera otorgar dicho perdón. La Palabra de Dios es clara en Hebreo 10, 14. Por una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a aquellos que son santificados. Nuestro perdón fue comprado en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es toda la obra de redención, todo lo requerido para comprar mi alma del pecado había sido obtenido. En lo adelante habría un solo requisito para el perdón de pecados. Que el pecador viniera delante de su Dios, con un corazón contrito y humillado, en búsqueda de su perdón, en base a la gracia y la misericordia de Dios y los méritos de Cristo alcanzado a favor de cada pecador que así viene delante de Dios. La revelación de Dios es clara. El apóstol Juan escribiendo en sus postreros días nos revela que si pecamos, abogado tenemos delante del Padre. La Palabra revela también que Cristo es nuestro sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre y que desde ahí Él intercede por nosotros. Tenemos que tratar de reformar la iglesia, no solamente la iglesia de Roma, pero la iglesia evangélica que se ha desvirtuado en muchas de sus creencias. Y es por eso que una vez más, tenemos que ir de regreso a la Palabra para escudriñar y ver qué es lo que Dios nos ha revelado.